¿Cuál es el tema de las puertas públicas? 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 La verdad que yo en esa época, cuando empezaba a militar, empecé a leer esa Constitución e idealizar esta Constitución desde ese libro que profundizaba y que traté, con Oscar Lefante, tratamos de incorporarlo a este texto. Ustedes tienen que leer cosas importantes escritas sobre la Constitución del XXI, los fragmentos importantes, principales que dan aquí, y con prólogo, guisando de la torre. El tema después de la pédica fue que había que encontrar a un descendiente, a alguien de Napoleón Pérez, no encontraba a nadie, hasta que finalmente conseguimos un sobrino de Rosario, que es un eje de cinta importante, que yo creo que es casera, que pude contactarme con él y preguntarle algunas cosas de Napoleón Pérez. Esta Constitución, sin duda, es más asintomático que la presentemos sobre el que se dijo, ¿no? El premio de Día del Trabajo, era el Trabajador y era el premio de Día del Trabajo también de la Constitución. Es que esa Constitución, precisamente, fue la Constitución de la incorporación de los derechos sociales. Esa Constitución es con justicia, igualada a la Constitución del régimen de 1917 y a la de Weimar de 1917. Está dibuida de toda una ideología determinada, de un proceso, de la adhesión a un proceso político mundial inédita para la Argentina, que no lo llevamos para la provincia de Santa Fe. Esa Constitución tuvo cosas muy importantes. Digo, algo que todavía nuestra Constitución, por lo que sea, ni tiene, como yo creo, a nivel personal, como una rémora del pasado, sobre la religión que sigue siendo la religión del Estado. Y aquella Constitución, lo que hizo, y fue, en todo caso, junto al tema de la Constitución Social, el tema de la laicidad que planteaba, uno de los temas que causó su fechazo. Lo digo, pensemos en esa época que plantea un Estado laico. Creo que esa es la línea que debe seguir. El problema de la confusión entre la iglesia y el Estado es un problema de la media. Entre la lucha en el poder temporal y el poder espiritual no puede ser que esté vigente en el siglo XXI. Y hay que entender el laicismo no como una persecución a determinada religión, sino todo lo contrario. Laicismo es no ya solamente tolerancia en materia religiosa. Laicismo es pluralismo. Laicismo es diversidad. Laicismo es igualdad. Me parece que estos principios estaban ya en esa luminosa Constitución del XXI, luminosa para su tiempo, revolucionaria para su tiempo. Esa Constitución sentó las bases de algo que todavía no tenemos, que es la autonomía municipal. y permitió que en el año 33, Rosario y Sandafé se invitaron en sus cartas orgánicas. Y todavía estamos discutiendo, después de la Constitución del 94, si autonomía sí o autonomía no. incorporó algo que todavía Sandafé no tiene y 70 años antes lo hizo que la Constitución del 94, que son las formas indirectas democráticas, incorporó el referéndum, el previsito y la revocatoria popular en 1921 para cargos locales. estableció mecanismos de participación política, de autonomía, pero también revolucionarios principios que tienen que ver con lo social, la progresividad militar, un régimen agrario distrito, como decíamos con Luis, que está por aquí, el cambio de un paradigma agroexportador por un paradigma más agarista, o de reconocimiento y división de la difundio, la entrega a largo plazo a los colonos, sinceramente, aspectos fundamentales, además de la división de la difundio, la unidad de los jueces, la Corte Suprema, sinceramente era una Constitución que además atacaba, como aquí se dijo, las partes centrales de la política criólica y del conservadurismo, que todavía estaba vigente. Romper eso no era fácil, y por eso pasaron algunas cosas con esa Constitución. Esa Constitución efectivamente fue por un signo de decreto dejada de lado, pero yo diría que tuvimos que estar en este proceso, la Constitución y todo este proceso, que es muy rico, es como una metáfora de la Argentina, en el sentido de las cosas que construimos los argentinos y después se produjeron. las cosas que hacemos y no podemos llevar a la práctica, las cosas que son, pero que en definitiva no tienen encarnadura en la realidad, que se fruta por distintos aspectos. hay como una especie de banalidad en términos de Ana Arendt sobre el precio que los argentinos han obtenido, no ahora, sino en nuestra historia. y el ejemplo de esta Constitución, y luego la intervención al gobierno de Luciano, demuestra lo que era la Argentina y que no siempre todo el tiempo pasado fue mejor, sino hoy día algunos vientos trajeron después de libertades. pero pensemos lo que pasó, no solamente hubo un desprecio a la ley, sino que era el marco de la reja de Ayai Obama, del desprecio a las instituciones democráticas, la usurpación casi cotidiana a la autonomía provincial, la apelación a la corrupción, al fraude y a la violencia, y lo podemos dar con ejemplos. No solamente, reitero, se desconoció con un simple decreto esa Constitución, sino que en el año 30, en el 35, para ser más preciso, era la época de Luciano en que el centro de la Torre denunciaba la corrupción del régimen, el pacto de Roca-Ransman y el debate de las cámaras. Había subido junto con el fraude, ganándole, entre comillas, a la fórmula de la Torre, que el ministro de Molina ganaba la provincia de Santa Fe. Y la violencia, la violencia política, pensemos, un senador de la nación asesinado en Brasil. Nosotros hablamos mucho hoy, y desde hace, lamentablemente, muchos años, sobre el tema de la violencia, pero apareciera que la violencia y todos estos hechos no son una excepción. pareciera que fuesen constitutivas de una cultura política nacional que a la que arreglamos gravemente. Hay una historiadora, una socióloga, Claudia Gil, que dice que Argentina es un país que tiende a reproducir sus enfrentamientos y a exasperarnos. Y esto, dice, no es ninguna necesidad de la política, es un tipo argentino. Y, por lo tanto, me parece que estas cosas, y este proceso de esta Constitución, etc., me parece que sirve para rescatar, para pensarnos, pensarnos como sociedad, que papel jugamos, la fuerza política y cómo juegan y cómo jugar a las fuerzas políticas, qué es lo que debemos hacer hoy. Me parece que, hoy, como dice Mario Durge, hay mucho criterio, pero pocas discusiones. Me parece que hay que retomar la discusión, la discusión pública, el debate plural y público. Se arreglan así las cosas en pocas y nunca la violencia. Finalmente, voy a terminar con una apelación. Esa Constitución fue puesta en vigencia entre 1932 y 1935 por el gobierno transparente, el gobierno de Luciano Rodríguez, y acá a los familiares de Don Luz. Aquí pongo también mi homenaje que está como parte del sentido de este libro. Es el gobierno donde el primer acto de la Constitución fue poner en vigencia la Constitución de Luz. Y el segundo acto fue la Casa Social. Estableció grandes proyectos que estaban aquí en la Constitución poniéndonos en la ley. Y ese fue ese gobierno honesto que, entre otras cosas, declaró la deuda pública santafesina, la deuda externa, y dijo acá, entre la deuda de los acreedores y las necesidades del pueblo de los trabajadores, vamos a suplinar la deuda y vamos a pagar la defensa. Este gobierno de Luciano Molina, al que él también fue entero, tiene uno muy especial, un homenaje. Quiero concluir con una esperanza, en una anécdota de este océano. Luz Molina muere en noviembre de 1973. Y estuvo, durante varios años, enfermo. Y el sitio de la rueda para de esos años. El sitio era un chico, un joven, que me acercaba a la política. Y en un acto, porque él asistía a los actos políticos y a los actos públicos, y en un acto, luego de terminarlo, los familiares, los amigos lo llevaban, y se asistía luego hasta el auto, pero después lo trataba, se le adhería a su casa. Muy dificultosamente, Luciano llegó, y muy lentamente, pudo salir de ese asiento, y sentarse en el asiento trasero de ese auto. Se cansó, muy lentamente, y nos miró a todos los que estábamos ahí, y nos dijo, mira, con una sonrisa, se tardan, pero se llegan. No me olvide más de eso. Y creo que esta es una síntesis de lo que aspiramos, debemos, debemos hacer. Acá hay muchos jóvenes, y creo que trabajar, luchar, estudiar, tener convicciones, no dar por perdida las cosas, porque se tardan, pero se llegan. Y para todos los que estamos acá, hay muchos otros a los que podemos invocar, si queremos un país distinto, si queremos mejorar nuestra provincia, cada uno con nuestras culturas, con nuestra bandera, todos juntos, avanzar con dificultades, a veces muy lentamente, pero recordando, que si tardan, que no se sienten. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.